Una vez por día, todos los días, afeítese, afeítese con la nueva máquina de gilet. No se afeite dos veces por día, afeítese una, una sola vez por día y para todo el día con la nueva máquina de gilet de una pieza y la sensacional hoja super gilet azul. Una vez por día, todos los días, afeítese, afeítese con la nueva máquina de gilet. La nueva máquina de gilet de una pieza se abre, se carga y se cierra en un instante. Brinda afeitadas rápidas, limpias y refrescantes. Y sin quitar la hoja se enjuaga en un abrir y cerrar de canilla. Entonces, afeítese una vez por día con la nueva máquina de gilet y hoja super gilet azul. Y dígale hasta mañana a la afeitada. Una vez por día, todos los días, afeítese, afeítese con la nueva máquina de gilet. Con la nueva máquina de gilet, con la nueva máquina de gilet.